Porque siendo las 7 de la mañana con 15 minutos, tenemos ya el contacto telefónico con la prefecta de Pichincha. ¿Cómo está la prefecta? Paola Pagón está ahí en la línea, muy buenos días. Tengo entendido que usted en las próximas horas, o no, ya en los próximos minutos, estará trasladándose hasta la vía Aloax Santo Domingo para constatar cuál es el estado actual de esta vía que resultó afectada el día de ayer por un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias. Perfecta, ¿cómo está? Muy buenos días. Cuéntenos cuál es el reporte que tiene usted a esta hora de lo que sucede en la vía. Buenos días, querido Alexis. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Radio Pichincha. Una buena semana. Ha sido un fin de semana bastante difícil para la provincia. El invierno sigue afectando nuestras vías. Quiero iniciar esta entrevista, Alexis, comentándole que estoy ya a punto de entrar a la ruta a Loago Unión del Toachi. Por eso me he detenido para poder atender su entrevista. Primero, expresar mi solidaridad con las familias afectadas por el deslave. Realmente fueron momentos de mucha angustia. Como usted conoce, tres vehículos se fueron al abismo. Eso implicó que varios ciudadanos vivan momentos de mucha angustia. Esto fue en horas de la madrugada. Por lo tanto, los viajeros de los buses tuvieron que salir en sus propias condiciones hasta que los equipos de emergencia más tarde puedan sacarlos hasta los centros de salud. Señalar también que no hemos lamentado pérdidas humanas, que han sido tres personas las que están en este momento hospitalizadas, que han tenido algunas contusiones, pero lastimosamente esperamos que durante el día de hoy puedan recibir el alta y no lo han logrado. El invierno está siendo muy, muy duro en la provincia. En este momento tenemos al éxito encerrada la vía a Loago Unión del Toachi y también en la madrugada tuvimos nuevos deslizamientos en la vía Calacalí-Río Blanco en el kilómetro 38. Hemos suspendido el paso por la vía a Loago Unión del Toachi el día de ayer. No era seguro para los viajeros. Sobre todo quiero insistir en esto. No solamente se trata de la limpieza. La limpieza está avanzando significativamente. En este momento tenemos cuatro excavadoras, una retroexcavadora. Tenemos bastante equipo. El equipo que podemos tener desplazado en la vía Calacalí-Río Blanco, pero las condiciones de inseguridad son las que nos motivan sobre todo a cerrar la vía. El día de ayer salí como a las seis de la tarde de la zona y había todavía mucha lluvia, mucha agua, muchos deslizamientos. Tenemos más de veinticinco deslizamientos en la vía a Loago Unión del Toachi. Así que seguiremos trabajando. Vamos a hacer una evaluación, una primera evaluación a las diez de la mañana. Vamos a informar cómo se encuentran los avances de limpieza, pero sobre todo cómo avanza la estabilización de los saludes, que es lo que más nos preocupa. Entonces, estaremos informando paulatinamente y en la vía Calacalí-Río Blanco, que en el kilómetro treinta y ocho es un deslizamiento no muy considerable. Esperamos, ya están nuestras máquinas iniciando los trabajos de limpieza. Esperamos en una hora, hora y media poder habilitar nuevamente la Calacalí-Río Blanco, que fue la vía de desfogue el día de ayer. Todo el día estuvo habilitada y también en horas de la noche. Perfecta, obviamente estos imprevistos suceden por el fuerte temporal invernal. ¿Qué tipo de planificación desde la prefectura de Pichincha se va a hacer en adelante, pensando sobre todo en la cercanía del feriado de carnaval? Porque creo que, a ver, como están las cosas y viendo que el invierno no para, que no cede la lluvia, ¿qué mensaje se le va a enviar a la gente? ¿Qué es lo que se le recomienda en estos momentos? Usted ya decía hace un momento, también, no viajar en la noche, están cerradas las vías, informarse de manera permanente, pero tomando en cuenta la cercanía del feriado de carnaval, ¿qué es lo que se va a planificar desde la prefectura de Pichincha? Alexis, primero decirle que en este momento estamos enfrentando emergencias en las dos vías, pero tenemos más emergencias en la provincia, tenemos abierta la emergencia en el Cantón Mejía, en Manuel Cornejo Astorga, en Peñas Blancas, no hemos podido desde la semana pasada ingresar con maquinaria, sigue siendo muy inseguro, nuestra maquinaria está ahí, dispuesta a trabajar, pero las condiciones del clima no nos permiten ingresar, tuvimos, al cerrar la semana, viernes y sábado, emergencias en el Cantón Rumiñahui, estamos desplazados en dos puntos en el Cantón Rumiñahui, y ahora las emergencias de la vía Aloha Unión del Toacho y Calacal y Río Blanco. He pedido una valoración técnica y jurídica, tanto al equipo técnico como al equipo jurídico, y posiblemente en las próximas horas declarar en emergencia la provincia. Necesitamos, Alexis, sin duda mayor condición para enfrentar este invierno, y eso implica poder contratar más maquinaria, así que estamos tomando esa decisión. Solamente Cayambe y Pedro Moncay en este momento estarían controlados, pero el resto de los cantones se están enfrentando un duro invierno, Mejía, Rumiñahui, San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y también Quito. La semana pasada también estuvimos haciendo visitas en algunas parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, estuvimos con maquinaria desplegada también en el Cantón Pomazqui, haciendo limpieza de lunas quebradas. Por lo tanto, la única manera de atender ese duro embate de la naturaleza, y sobre todo atender a Alexis de una forma no planificada, porque las emergencias no se planifican, las emergencias se suscitan. Lo que tenemos que tener es equipo técnico y maquinaria desplazada en las distintas zonas para poder atender de manera más rápida la emergencia, que las limpiezas puedan ser oportunas, que nuestros equipos puedan llegar de forma oportuna. Y eso es lo que estamos preveyendo, por eso en las próximas horas declararán emergencia la provincia para poder contar con más maquinaria para atender este duro invierno que nos azota. Esto que usted nos anuncia es una noticia muy importante, perfecto. Entonces, confirmado el día de hoy, la Prefectura de Pichincha va a declarar la emergencia vial en la provincia. Exactamente, en las próximas horas, Alexis, declararemos la emergencia vial en la provincia. Y adicionalmente, contestando también la pregunta del feriado de carnaval, nosotros seguimos con nuestra planificación de los puntos seguros, vamos a hacer todo el esfuerzo. Estábamos, Alexis, haciendo un gran trabajo en la Loa Unión del Toache, en la Calacalí, Río Blanco. Toda la semana anterior hicimos un trabajo pensando en habilitar las vías para que queden expeditas para el carnaval. Hemos organizado ya nuestros puntos seguros para el feriado, pero claro, el clima nos está colocando en otro escenario. Pedir sobre todo prudencia, prudencia, muchísima prudencia. El día de ayer, con todos los riesgos que teníamos, entiendo la situación económica del transporte pesado, entiendo las condiciones duras en las que a veces los comerciantes atraviesan, pero si nosotros insistimos en que la vía no está transitable, pedimos su colaboración, tenemos que salvar vidas. El accidente de ayer fue un accidente que, con suerte, no cobró vidas humanas, pero fue un accidente enorme. Son tres cargos los que se fueron al abismo, dos buses de cooperativas de transporte y un carro que trasladaba bebidas orandriles. Es decir, fue un accidente muy grave. Así que pedirles que nos colaboren y también durante la vía, el momento en que se para el tráfico en la vía, les pedimos que se tomen unos minutos, porque la maquinaria está llegando a hacer la limpieza, pero inmediatamente los vehículos empiezan a armarnos doble carril, se desesperan por llegar, los buses, el transporte pesado, y también es muy difícil para la Policía Nacional controlar el tráfico. Así que yo quiero pedir que tengamos calma, que las personas que van a viajar viajen en la mañana, que viajen con tiempo para que podamos contemplar en el transcurso de la ruta cualquier dificultad que pueda presentarse. Las dos vías de salida de la provincia están en vías montañosas. Entonces, lastimosamente no podemos controlar los deslaves. Esto es imposible controlar. La inclemencia del tiempo nos está jugando en contra y pedirles que, por favor, manejemos con muchísima prudencia y que tengamos un poquito de paciencia. No es que las vías están ahí cerradas y nadie está haciendo nada. No, estamos desplazados, estamos trabajando. Y obviamente también agradecer la colaboración de otras instituciones, porque la prefectura no lo hace sola. Ayer estuvo presente el Cuerpo de Bomberos de Mejía, estuvo presente la CTE, la Policía Nacional y lo mismo ahora en Navidad, Calacal y Río Blanco. Eso le iba a mencionar, perfecto. En estas emergencias, partiendo de lo que sucedió en el aluvión en Quito, donde vimos también esa sinergia de varias instituciones, lo que ha sucedido en Mejía, lo que sucedió también en Rumiñahu y la semana pasada, se ha visto siempre la coordinación entre diferentes instituciones y eso, digamos, está bastante bien. Ahora, la situación por el invierno también se complicó en Noroccidente, más allá de lo que tiene que ver con la vía mitad del mundo Río Blanco y vimos imágenes realmente espantosas de lo que había sucedido con la crecida de dos ríos en Mindo. ¿Qué reporte tiene de lo que también, porque tengo entendido que también la dirección zonal de la prefectura de Pichincha se hizo presente, había maquinaria, había personal trabajando en Mindo. ¿Qué reporte tiene de lo sucedido en esta parroquia perfecta, que además es bastante turística y muy visitada? Alexis, el día de ayer a las 7 de la noche se controló ya la emergencia en la zona de Mindo, estuvo nuestro equipo desplegado, hubo bastante acumulación de agua, por lo tanto, el trabajo de limpieza tenía que ser un trabajo paulatino para que cuando desfogue el agua no genere daño a su paso, así que estuvo todo nuestro equipo desplegado, por eso le digo, Alexis, estamos rebasados realmente con personal técnico, con maquinaria y esa es una de las motivaciones por las cuales nosotros estamos tomando la decisión de declarar en emergencia a la provincia para tener mayores recursos para poder atender esta emergencia de forma oportuna. Una cosa que vale la pena aclararlo, porque digamos, estas situaciones y la tragedia también se convierte en un pretexto para que, sobre todo en redes sociales donde se puede publicar cualquier cosa, empiecen a generar rumores y falsas noticias, ¿no? Pero esto que ocurrió el día de ayer en la LOAC Santo Domingo no pasa por el estado de la vía, sino por el deslizamiento de tierra y lo que provoca la lluvia en la montaña, ¿no? Mira, Alexis, el día de ayer incluso, el momento en que salía de la vía, conversé con varios transportistas y discutíamos eso. Desde el momento en que nosotros asumimos la vía LOAC Unión del Toachi, hace más de 20 días, estamos trabajando de manera incesante y la vía presenta ya cambios, la vía presenta cambios. Hemos ya realizado el bacheo menor del 80% de los tramos que habíamos ubicado y ya estábamos culminando el bacheo mayor. Teníamos previsto el día de ayer culminar el bacheo mayor en los seis puntos que nos habíamos fijado y habíamos avanzado cuatro de seis. Estábamos haciendo los dos últimos, mostramos el día de ayer cuando se presentó la emergencia. Entonces hay que diferenciar, hay que diferenciar. Yo sé que hay gente que está en este momento interesada en hacer de este tipo de desgracias pretextos y plataformas electorales, pero esto hay que tomarlo con mucha seriedad porque está en juego la vida de nuestra gente, está en juego la vida de los transportistas, quienes usan las vías y obviamente nosotros tomaremos decisiones como esta, siempre precautelando la vida. Ayer tuvimos una discusión fuerte también con el equipo técnico, pero créanme, Alexis, prefiero tomar la decisión de cerrar la vía y no tener que lamentar pérdidas humanas. Espero que puedan comprender, estamos de forma permanente, los equipos entraron hoy ya a las seis de la mañana, están desde las seis de la mañana, ya van una hora y media trabajando, ayer en medio de la lluvia no pararon todo el día, estamos haciendo todo el esfuerzo y cuando la vía sea segura, cuando la vía sea segura, tomaré la decisión de habilitar la vía. Vamos a estar pendientes, perfecta, de la declaratoria de emergencia durante el transcurso del día de hoy, de este lunes. Tenemos claro, usted se va a trasladar a la vía, hará la evaluación con los ingenieros y estaremos pues al tanto del anuncio que se lo haga. ¿Más o menos prevista alguna hora para esto? Alexis, mientras salen los informes técnicos, estamos ya trabajando en esto, será a propósito del mediodía. Muy bien. Muchas gracias. Le agradecemos, perfecta. Un buen día, siete de la mañana con veintinueve minutos. Era el diálogo que manteníamos con la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, hablando sobre lo que está sucediendo ahora mismo en las vías de la provincia. Reiterarles que se encuentra todavía cerrada la loa Aguñón del Toachi por todo lo que aconteció ayer, durante toda la jornada, deslaves súper fuertes que ocasionaron algunos inconvenientes en el tránsito y algunos percances que, como bien decía la prefecta, ventajosamente no han generado ningún tipo de desgracia, más allá del inconveniente o desperfecto de algún vehículo, pero ninguna vida que lamentar ni nada por el estilo. Recordarles también que la información que nos ha dado la prefecta de Pichincha, la vía mitad del mundo a Río Blanco también se encuentra cerrada al tránsito vehicular por un deslizamiento de tierra que no es muy grande, ha dicho la prefecta, a la altura del kilómetro 38. Entonces las dos vías están cerradas, la loa y la mitad del mundo. Mucha precaución sobre eso y también estar atentos a la declaratoria de emergencia vial que hará la prefectura de Pichincha durante la jornada de este lunes. Gracias. 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 Gracias.